¡Hey! ¿Qué pasa, Doto de Islandia? Bienvenidos a otro vídeo en el que estamos en Lucky Island Que, por si no habéis visto los vídeos anteriores, pues la verdad es que han sido bastante patéticos Nos han estado petando cosas en la cara, pero en este vídeo no nos va a pasar No nos va a pasar, porque lo vamos a ver y vamos a hacer unos... unos cracks Unos malditos cracks vamos a hacer del Lucky Island, que es nuestro... nuestro terreno Mi territorio es Lucky Island Incoming Meteor... ¿Eso qué quiere decir? Espera, ¿eso quiere decir que van a llover meteoritos? No puede ser que... no puede ser que estén lloviendo Bueno, mira, tengo un escudo ¿Están lloviendo meteoritos en serio? Madre... Ese ha caído ahí al lado, ese ha caído ahí al lado A ver Eh... Pues... Pues vamos, vamos mal Vamos... Vamos muy, muy mal Están cayendo meteoritos Y esto quiere decir que yo, con el imán de... el imán que tengo para la destrucción Me voy a comer un meteoritaco en toda la cara Así de simple, y así de claro A ver, bueno, tenemos aquí Eso es un bloque de hierro Vale, un cofre ¡Oh! Bueno, tenemos una espada Tenemos una espada y eso, pues quieras que no, pues... Eh... Hace que no estemos tan sumamente desprotegidos Esto no sé lo que es Y esto... ¡Muñeco de nieve! ¡Muñeco de nieve! Venga, vamos a jugar Bueno, de momento... Esa no es una espada de pocha de madera Venga Una varita A varita realmente no les termino de pillar No les termino de pillar el truco No, un enderman no Un enderman no Los enderman no No son amigables los enderman Eh, pero ha muerto Bueno, adiós pico Me ha salido un pico y adiós pico ¡Oh! Esto sí es amigable Flechitas Vamos a comer la manzana ¡No! ¡No! Y así cerramos la trilogía de las explosiones en la cara de Pachi En el primero muero con una explosión de un calamar En el segundo vídeo muero Con una explosión que yo mismo he provocado con una flecha explosiva Y en el tercero Muero con una flecha que me lanza Pues no sé que me la han lanzado Pero... Ojalaita te como un yo bucaduca ¡Ay! Trilogía de las explosiones cerradas Muy bien Un besazo Sed felices Hasta el próximo vídeo Madre mía Madre mía Y mira que me he librado de todas las otras explosiones Pues nada, me mata un tío con... Unas flechitas Comuna de... ¡No!